Hay gente, por ahí estaba viendo una imagen que decía su novia no le tiene que gustar a su mamá ni tampoco a sus amigos pero es que en este siglo si le gusta a sus amigos procedemos a los problemas en Houston tenemos un problema porque usted sabe que eso es mochada porque, vea, mejor dicho amigos que respete trabajen a sus obitres uff, de madre de super gusanos y pues en esta época donde hasta los papás lo mochan a uno no, papi peligro, peligro es que antes sus parceros le decían parce esa vieja es fea esa vieja no lo merece esa vieja es ñera, guisa y grosera, aléjese y uno decía, cierto o no va a decir que cortemos aquí de una cuando que al tiempo uno lo veía con la hembrita, uno decía, bueno pero no dijiste que era fea pero pa' usted perro pa' mi es perfecta y yo decía pues el mugroso me ganó de viveza si señor una jugada sucia pero limpia y uno salía con ellos si a tocar guitarra porque es que tocar violino es muy difícil pero ahora te dicen parce parce su novia es bien chévere no eh deberíamos salir a rompear con ella para armar un parche sabroso pa' ese es el comienzo del fin ahí comienza el buitre a buscar su presa maldito gusano si señor maldito gusano merece estar en el infierno ah vea que empieza que la cajita va a ir que voltica que voltica cuando usted menos piense perro ya están subiendo a estado juntos y usted viviendo en la mesa solo jajajaj vea mejor consejo que yo les puedo dar que consigan novia fea sencillo